Viajera que vas por tierra y por mar Dejando en los corazones latir de pasión Vibrar mi canción y luego mil decepciones A mí me tocó quererte también Tenerte y luego perderte Dios quiera que al fin te canses de andar Y luego quieras quedarte No sé si podré olvidarte No sé qué vendrá después No sé si podré olvidarte No sé si me moriré Mi luna y mi sol irán tras de ti Unidas en mis canciones Diciéndote ven, regresa otra vez No rompas más corazones No sé si me moriré No sé si podré olvidarte No sé si me moriré No sé si podré olvidarte No sé si podré olvidarte No sé si podré olvidarte Gracias.